Otra vez Deshaciéndote mi cuerpo Depurándote mi aliento Que se pierde entre la madre y el sol Vivo pensando Imaginándote Entre sueños y fantasía Tú eres tú Me intoxicas el cerebro Me envenenas los recuerdos Oh no Yo Otra vez Rebuscando entre rincones Reblujando en mis pasiones Las caricias Que se borran Con el tiempo Y vivo deseando Ilusionándome Ilusionándome Con tu cuerpo Con tu cuerpo Y que me Que se borran Tú Tú Eres tú Tú Espejismo en mi desierto La ilusión La ilusión De este sueño De amor De amor De amor De amor De amor Gracias por ver el video